Bueno, vamos a continuar con los conceptos introductorios a los protocolos y vamos con el concepto de comunicación unicast, multicast y broadcast. Había dicho que el protocolo de comunicaciones nos permite que un mensaje sea enviado a través de un medio de transmisión entre nodos, pero es bueno saber diferenciar el tipo de mensajes. El mensaje puede ir de un nodo a otro nodo, un mensaje unidireccional o puede ir de un nodo a un grupo de nodos o incluso puede haber un mensaje que sea para todos los nodos. Es algo parecido que si yo digo aquí, Shasha, levántate. Es un mensaje de Chemi para Shasha. O digo, a ver, los de la primera fila, levantaros. O digo, todos los alumnos, levantaros. Pues eso en comunicaciones electrónicas son los mensajes unicast, multicast y broadcast. Vamos a ver si lo consigo ilustrar. Aquí tengo una pequeña presentación que ilustra todo esto. Y también ilustra el tema de la multiplexación. Bueno, el problema del medio compartido. Repito una vez más, ¿qué pasa si hablamos todos a la vez? Bueno, pues si hablamos todos a la vez es un follón. Tenemos que repartirnos el medio compartido. Bueno, lo explicaba un poquito antes y aquí lo tenéis un poco más en detalle. Está la multiplexación en el tiempo y la multiplexación en frecuencia. La multiplexación en el tiempo es como establecer un mecanismo según el cual cada uno de los elementos de la conversación, cada una de las personas que tiene algo que decir, tiene un turno de palabra, tiene su slot. Esto está bastante bien, tiene un problema y es que si alguien tiene mucho que decir, si por ejemplo la conversación en gris, la 4 es muy parlanchín y es de estas personas que cuando va a la playa se le pone la lengua morena. Y el 1 no tiene nada que decir, pues el canal es muy ineficiente porque tenemos el canal infrautilizado cuando uno de los emisores no tiene mucho que decir. La multiplexación en el tiempo se utiliza y se utiliza bastante, pero normalmente es cuando lo que tienen que comunicar los sistemas es homogéneo. Cada sistema tiene su ranura de tiempo y ya está. Y luego está la multiplexación en frecuencia. La multiplexación en frecuencia es muy interesante y se utiliza muchísimo. La multiplexación en frecuencia lo que hace es que yo puedo coger aquí tres señales, la señal 1, la señal 2 y la señal 3. La señal 1 la mezclo con esta onda que es de velocidad lenta. La señal 2 la mezclo con esta onda que es de velocidad mediana y la señal 3 la mezclo con esta onda que es de velocidad rápido. Ahí tenéis el resultado de la primera mezcla, de la segunda mezcla y de la tercera mezcla. Y todo esto lo añado, lo junto en una señal única que es la que transmito, que es la que emito. Cuando mezclamos una señal cualquiera con una señal de movimiento oscilatorio homogéneo, digamos que técnicamente lo que hacemos es modular la señal. Por eso cuando se coge una señal, se le añade una onda y se suman todos, lo que hacemos es modular la señal con un modem. Esa señal la transmitimos y en destino es muy fácil agarrar un filtro que me separe según la velocidad baja, media o alta la primera señal de la segunda señal de la tercera señal. Son filtros paso-banda que solo me deja pasar las señales con oscilación lenta, otro filtro paso-banda que solo me deja pasar las señales con oscilación media y un filtro de paso de banda alta, solo me deja pasar las señales con oscilación de velocidad rápida. Entonces luego es bastante sencillo retirar la onda oscilatoria y quedarnos con la señal original. Esto es muy resumidamente el concepto de multiplexación en frecuencia. Y bueno, pues es lo que hemos utilizado, los que tenemos alguna edad y lo hemos conocido, con los modem. Modem es la arquitectura de modulador de modulador. Y bueno, otro concepto interesante que debemos de conocer es el concepto de half duplex y full duplex. No sé si os llama la atención, a mí me llama mucho la atención cuando uno tiene una conversación telefónica, incluso en manos libres, es alucinante, pones tu móvil en manos libres, no se ha dado por pensar nunca por qué lo que escuchan mis oídos no lo recoge el micrófono, le devuelve de vuelta el teléfono. ¿Por qué en una conversación telefónica puedo escuchar y hablar a la vez? Eso es lo que llamamos full duplex. En el full duplex puedo emitir y escuchar a la vez. ¿Qué es el half duplex? En el half duplex es que el sistema o emite o escucha, o está emitiendo o está escuchando. Esto lo habéis visto claramente en el cine, en la literatura, pues... Blablabla, cambio, blablabla, cambio, corto y cierro. Esto es bastante importante. En general, los sistemas de telecomunicaciones para humanos son full duplex, porque en general nosotros, sobre todo los españoles, tenemos la capacidad de estar hablando y estar manteniendo varias conversaciones en simultáneo. Pero en general las comunicaciones electrónicas suelen ser half duplex, porque o están emitiendo o están recibiendo y también nos ahorra una cantidad significativa de cables. Y finalmente, los conceptos de unicast, multicast y broadcast. ¿Sabéis lo que es la BBC? ¿Sabéis lo que es la BBC? Además de una antigua delantera del Real Madrid, Benzema, Bale y Cristiano. Pero las siglas de la BBC históricamente es la British Broadcast Corporation. British Broadcast. La palabra clave es Broadcast. Broadcast es British Broadcast. Es emisión para todos de los británicos. Un mensaje unicast es un mensaje uno a uno. Un mensaje multicast es un mensaje uno a n. Y un mensaje broadcast es un mensaje uno a todos. Esto en sistemas de control y en domótica es bastante importante, porque si yo tengo un edificio muy grande, lo que no puede ser es que yo tengo que mandar un telegrama a cada luz para que se enciende. Luz 1, enciende T. Luz 2, enciende T. Luz 3, enciende T. Porque cuando encendiera todo el edificio, vería que haría... Y se iría encendiendo como en dominó, vamos a decir. Y lo interesante es tener un mensaje que diga luces de la primera planta, encenderos. O todas las luces, encenderos. Tener un mensaje de Broadcast. ¿De acuerdo? Puedo contar una anécdota de un sistema de iluminación en un túnel. Esto me lo contaron. Un sistema de iluminación en un túnel el sistema de iluminación en un túnel de ferroviario funciona a la inversa. No es como los túneles de los coches que están encendidos. En general, los sistemas de los túneles ferroviarios están apagados y solo se encienden si hay avería o paro o lo que sea. Y entonces, cada ciertos metros se pone un botón por si el maquinista tiene una avería o un problema, se baje, pulse el botón y se enciende el túnel. Los ingenieros que diseñaron el túnel preguntaron, bueno, pero esto tendrá un mensaje de tipo Broadcast que podamos encender el túnel todo de golpe. Por historias que no vienen al caso, pues eso al final no se pudo hacer y el encendido era con mensajes Unicast. Entonces, se iba encendiendo por tramitos. Un tramito, otro tramito. Entonces, el día de la entrega, los ingenieros iban todos apreciando el umbrao diciendo, verás qué bronca nos va a caer, esto va a ser un desastre. Y fueron ahí con los administradores y con los propietarios y dicen, bueno, vamos a hacer la demo. Le dan al botón y se empieza a encender el túnel. ¡Bum, bum, bum! ¡Ay, qué preciosidad! ¡Qué bonito! ¡Qué elegante! ¡Qué forma de arrancar el túnel! Así por tramos y... Entonces, bueno, pues en ingeniería nunca sabemos lo que va a pasar. Muchas veces la tecnología, no sabemos si va a gustar o no va a gustar. Pero bueno, los ingenieros estaban muy temerosos de que no habían podido poner un mensaje broadcast que encendiera el túnel todo de golpe. Lo tuvieron que hacer con mensajes uno por uno y en una gran distancia es perceptible por el ojo humano. ¡Bim, bim, 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 bim! Pero sin embargo, pues se percibió como algo bueno. Pues os lo cuento como anécdota. Bueno. Y la siguiente presentación que tengo es una presentación sobre velocidades de transmisión y rendimiento. Es una presentación que le tengo mucho cariño y vamos con ella. Aquí hay un libro, un libro que a mí, pues en mis estudios, en mi carrera, en mi formación me marcó. Un libro escrito por el señor Andrew S. Tannenbaum. Andrew S. Tannenbaum es un profesor de una universidad en Holanda y escribió este libro, Computer Networks. Para que os hagáis una idea, este Andrew S. Tannenbaum era profesor de un chaval, de un alumno llamado Linus Towles. ¿Alguien sabe quién es Linus Towles? El padre de Linus, un finlandés, que como un trabajo de una de sus asignaturas escribió un sistema operativo y lo llamó Mimix y lo publicó. Y a partir de ahí surgió el Linux que todos hoy conocemos. Este señor, Tannenbaum, era su profesor también. Y en este libro pone una frase que siempre me ha gustado mucho que dice así, nunca hay que desdeñar el ancho de banda que supone una furgoneta cargada de cintas de backup circulando por la autopista. Nunca hay que desdeñar el ancho de banda que supone una furgoneta cargada de cintas de backup circulando por la autopista. ¿Alguien ha entendido algo de esta frase? ¿Alguna palabra habéis entendido? Por ahí dicen que no, Saika. Por lo menos la palabra furgoneta y autopista la has entendido. ¿Alguien piensa que puede significar esto? ¿Alguien sabe lo que es una cinta de backup? Bueno, los sistemas informáticos, los grandes sistemas informáticos, las grandes corporaciones, las grandes empresas hacen copia de seguridad de los sistemas, copia de seguridad de los ordenadores. Y eso históricamente, bueno, hoy se hace con discos duros, se hace un poco de otra manera, pero en tiempo se hacía con cintas, con cintas electromagnéticas y por eso se llaman cintas de backup. Y la frase de que nunca hay que desdeñar el ancho de banda que supone una furgoneta cargada de cintas de backup circulando por la autopista la quiero ilustrar de la siguiente manera. Imaginaros que, por ejemplo, Sergio vive en Oviedo y tiene 4.000 DVDs, ¿vale? Y Antonio vive en Gijón y quiere tener esos 4.000 DVDs, ¿vale? Ambos tienen conexión por fibra a 600 megas simétricos, ¿no? ¿Cómo tardaría menos? Transmitiéndole por mi maravillosa fibra simétrica de 600 megabits por segundo mis 4.000 CDs o poniendo los 4.000 CDs en una caja y con el coche transmitirlos o llevarlos por la autopista. ¿Cómo tardaría menos? ¿Qué pensáis? Pues la autopista, dicen, pues no lo sé vamos a ver si somos capaces de calcularlo, ¿no? Vamos a ver si somos capaces de calcularlo. Entonces, dado que los protocolos los requieren encapsular enrutar hay un medio compartido lo primero que tenemos que saber es que la información real transmitida suele ser mucho menor que lo que el carnal permitiría si fuera una transmisión limpia punto a punto, ¿vale? La eficiencia nunca es del 100%, ¿vale? Ya hemos visto, por ejemplo hace un ratito que el ALOA tiene un 18% y el ALOA ranurado un 36%, ¿eh? Eso sin contar otras consideraciones. Entonces, bueno, me interesa que vayáis manejando un poco las velocidades de transmisión, ¿eh? Desde los 9.600 bits por segundo a los 300 o 600 megas simétricos que tenemos hoy por hoy. Os dije días atrás en esta formación que los primeros sistemas de transmisión que se utilizaban eran el sistema de transmisión por cable por módem nulo con el DB9 o RS232. Esto transmite a 9.600 bits por segundo. ¿Esto es mucho o es poco? ¿Qué opináis? 9.600 bits por segundo 9.600 unos y ceros que se transmiten en un segundo. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, para los tiempos actuales es bastante poco, ¿vale? Pero que sepáis que en el inicio de los tiempos mi primer Nokia que yo lo pinchaba a mi ordenador y me conectaba cuando hacía guardias y lo hacía desde aquí desde Asturias se conectaba a 9.600 bits por segundo y con eso era capaz de conectarme a los servidores de mi empresa por terminal y arreglar cosas. O sea, que dan de sí. Y creerme que muchos de los sistemas domóticos que vamos a ver en los cursos KNX Boosting de Ingenium y otros funcionan perfectamente bien a 9.600 bits por segundo. Mirad, Chemi, qué locura. No, no es ninguna locura. Al final 9.600 bits por segundo es más que suficiente para luz, enciéndete. Persiana, ponte al 20%. Termostato, baja la temperatura a 20 grados. Al final los datos que necesitamos para sistemas de control son muy pocos. Los datos que necesitamos para sistemas multimedia, para transmitir una serie, para transmitir una foto, para transmitir audio, para transmitir vídeo en tiempo real es mucho más. Pero para sistemas de control no hacen falta. Yo siempre digo que en sistemas de control mejor despacio y buena letra que no velocidad. ¿Alguien sabe calcular cuánto se tardaría en transferir 9.600 a 9.600 bits por segundo aún si el rendimiento fuera del 100% una foto o una canción de 3 megas? ¿Me lo sabríais calcular esto? ¿Alguien lo sabría calcular? ¿Alguien lo sabría calcular? Bueno, entonces ¿cuánto tardaría en transferir a 9.600 bits por segundo si el rendimiento fuera del 100%? Pues una foto de un mega bueno, hay que decir que los 9.600 son en bits por segundo y el mega es bytes por segundo entonces una foto de un mega hay que transferir 8 millones de unos y ceros es un mega es un millón de bytes 8 millones de bits entre 9.600 pues aproximadamente unos 10 minutos me llevaría a transferir una foto y una canción mp3 pues si son 3 megas son 24 millones de unos y ceros 3 millones de bytes 24 millones de bits entre 9.600 aproximadamente 41 45 minutos en transferir una canción tardábamos cuando la velocidad de la transmisión original eran 9.600 bits por segundo bueno, afortunadamente como tres veces es más no comprendo bueno he hecho el cálculo aproximado básicamente 15 minutos 45 minutos uno lo he hecho al alta y otro a la baja vale vale bueno si lo hiciéramos exacto tiene que ser una proporción 1 a 3 efectivamente son 41 minutos y el otro es 41 entre 3 lo que salga vale pero bueno de punto gordo para que nos entendamos a 9.600 bits por segundo que era la velocidad por ejemplo con la que podría descargarme una canción con un móvil con conexión de datos de la época pues 15 minutos 45 minutos vale entonces bueno pues querría hacer un poco de arqueología de esto en los primeros tiempos estaba la telefonía celular analógica al moviline os acordáis los anuncios de la bicicleta de perico esto rápidamente pasamos a la tecnología celular digital de primera generación que era esta que nos daba los 9.600 bits por segundo luego rápidamente pasamos ya a conexiones GPRS oh my god que era parecida a la velocidad que conseguíamos con el modem conectando por el teléfono de casa 3.600 perdón 30 bueno 14.000 36.000 hasta 56 kilobits por segundo y luego bueno ya fue llegando el 3G 2, 3 megas el 4G que nos da hasta 50 megas y ya el 5G que nos dicen que nos va a dar hasta 500 megas vale aquí tenéis un poco el histórico entonces bueno pues si os acordáis al principio cuando nos conectábamos por el teléfono pues también empezábamos más o menos con los 9.600 bits por segundo luego cuando ibas a una zona muy rural o tenías un modem malo bueno yo llegué a ver conexiones de 14.000 bits por segundo lo normal ya empezaban algunos a conectarte a 33 kilobits por segundo y luego ya salieron los avanzados o era ya la leche cuando tenías un bit de 56 kilobits por segundo entonces bueno pues eso era ya cuatro veces más rápido la leche vale y luego pues fuimos avanzando fuimos avanzando del modem el ADSL el cabre y la fibra no sé si sabéis un poco el ADSL la abreviatura de ADSL es asíncronos describer subscription line el verdadero problema es que en la época lo que estaba desplegado era par de cobre el bucle de abonado que estaba desplegado a los a los usuarios y entonces pues bueno se intentó utilizar parte del ancho de banda del par de cobre para transmitir datos pero cuando tú llamabas bloqueabas el teléfono y utilizaba ese modulador de modulador os acordáis hacía los pitiditos aquí en Asturias tenemos la peculiaridad de que se desplegó cable telecable desplegó un montón de cable coaxial ¿por qué ocurrió eso? bueno Asturias tiene una peculiaridad muy interesante y es que Asturias tiene un millón de habitantes pero 800.000 habitantes de ese millón están entre la cuenca del Caudal la cuenca del del Nalón Avilés Mieres o sea Avilés Oviedo y Gijón o sea entre la cuenca minera la Angreo la Felguera y tal Mieres Avilés Gijón y Oviedo tienes 80.000 personas y eso provocó que de manera más o menos sencilla hubo un despliegue del cable modem este de Motorola que yo lo he visto por todos lados y a día de hoy pues ya tenemos la fibra entonces pues bueno velocidades de transmisión habituales con el modem hasta 56 kilobits por segundo alguno a lo mejor conoceríais la red digital de servicios integrados la red digital de servicios integrados la rdsi que te da dos canales de hasta 64 kilobits por segundo por ejemplo en los estadios de fútbol para retransmitir el fútbol había una rdsi muchas en la Moncloa en la Zarzuela muchas emisoras muchas tenían una rsi desplegadas cuando tú hacías eventos por ahí pedías a Telefónica no le pedías una línea de teléfono no le pedías un model le pedías una rdsi a mí me gustaba cuando yo estudiaba Telecom me gustaba en la radio cuando escuchaba un partido de fútbol y a lo mejor se rompía la rdsi y no lo habéis notado ahora ya es que casi no se diferencia pero en la época era muy fácil saber cuando en la radio una persona la entrevistaban por teléfono de cuando la entrevistaban en el estudio y sin embargo cuando retransmitían un partido de fútbol a que sonaba casi como si estuvieran en el estudio porque tenían una rdsi tenían una rdsi en los estadios las emisoras de radio de hecho a mí me gustaba porque en alguna ocasión lo escuchabas como si estuviera por teléfono y decías estoy por teléfono no estoy por la rdsi y lo escuchabas como una entrevista telefónica con menos calidad bueno ahí tenéis un poco las velocidades de transmisión con el ADSL se pueden conseguir hasta 10 megas de hecho todavía hoy por el ADSL puedes contratar el canal plus o el movistar o sea televisión de pago más o menos con 4 o 6 megas puedes tener la televisión de pago perfectamente y ya con el cable pues a 50 100 megas simétricos y con la fibra 300 megas y subiendo 600 ya y lo que y lo que llegará y giga y a mayores y que al final es una locura es como la manguera de los bomberos poner todo en la boca que te explotar para qué queremos tanto ¿no? en fin entonces bueno pues vamos a volver a hacer un cálculo ¿cuánto se tardarían en transferir a 300 megas simétricas aún? si el rendimiento fuera del 100% la misma foto de antes la canción y la peli en DVD 1, 2, 3 responda otra vez vamos a calcular bueno entonces continuamos bueno pues si echáis los cálculos a 300 megas simétricos pues os va a salir que la foto y la canción se transmiten en menos de un segundo en fibra 300 megas y los 4 pelis de los 4 los 4 gigabytes los 4 gigabytes que tiene una peli en DVD pues va a tardar unos cuantos segundos en ser transmitido pero bueno pues si tenemos que llevar 4000 películas de un sitio a otro siempre sigue siendo más interesante meterlos en la furgoneta y viajar con ellos que intentar pasarlos por la fibra aún dándole la fibra que tiene una eficiencia del 100% y esa es la frase de de Tanenbaum donde bueno nunca hay que desdeñar el ancho de banda que supone una furgoneta viajando por la autopista vale entonces bueno pues un poco la cuestión es la siguiente y dentro de una casa de una oficina de una nave ¿qué velocidades de transmisión tenemos? bueno pues tenemos que ir acostumbrándonos que cuando tenemos cable Ethernet tenemos tomas 10, 100, 1000 de giga incluso ya hay de 10 gigas el otro día estuve mirando para comprar un Mac y pagando una pasta como siempre con Apple pero se puede ya comprar con toma de 10 gigas hoy por hoy es muy muy habitual que la mayoría de los switches son bueno todos ya son 10, 100 y muchos son 10, 100, 1000 y la mayoría de las tomas Ethernet son de giga con el wifi podemos conseguir 100 megabits incluso más pero sin embargo para los bus de control domótico las velocidades de transmisión habituales en KNX en Boosting Ingenium en Modbus vais a encontrar velocidad de transmisión de 9600 bits por segundo entonces muchas veces es difícil de explicar ¿cómo le explicas tú a un cliente que le vas a montar una wifi en su super mansión en su villa una super wifi para que el niño vea perfecto al youtuber del turno le vas a montar una toma Ethernet categoría 6E le vas a poner fibra 600 mega simétrico le vas a poner switches de giga y luego la domótica que paga a millón va a 9600 bits por segundo bueno pues porque estos sistemas de control no necesitan más velocidad necesitan asegurar muy bien las transmisiones y necesitan ir cosiendo todos los elementos incluso en árbol o incluso a veces en anillo y es un poco bueno pues la la explicación ¿no? entonces en sistemas de monitoreación y control las tasas de transferencia que necesitamos no son de muchos kilobits por segundo y no pasa nada ¿dónde necesitamos velocidad? en sistemas de control pues sobre todo para sistemas de streaming de audio vídeo y de cámaras sobre todo si son en IP ¿vale? bueno para nosotros vamos a ver ¿no? por